Quítame la rabia y la desesperanza Quítame el engaño, quítame la pena Quítame la soga que mi cuello quema Quítame la angustia que me diste Me puedes quitar lo demás Ya lo mismo da si sus recuerdos envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad Tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiendo mi al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo Eso déjalo Eso es mi honor De pertenecer Y quítame las tardes cuando no llegabas El dolor agudo de tus puñaladas Quítame el sabor a desesperidad Y quítame ese odio, quítame esa vida Quítame la sombra de tu compañía Quítame la sombra de tu compañía Quítame el rencor que te tenía Quítame la sombra de tu compañía Recibiéndome el miedo Y quítame la sombra de tu compañía Y quítame la sombra de tu compañía Y quítame la sombra de tu compañía Por favor, déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Deseabas intentos, no esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, porque tú ya no me perteneces Yo prefiero ese recuerdo